Es verdad que en el toro, en el baile, yo veo al público que hay que un poco un toro que te mata, entonces tienes que torear un poco. Y bueno, sí que veo en esa relación psicológica con el toro, que el torero tiene que estar con el toro y el artista tiene que estar con el toro, este también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.